Hola, ¿cómo estás? Mira, mucho gusto que estés aquí conmigo Y te tengo una gran sorpresa Hay gente que me dice Bueno, es que Rosina, yo necesito saber algo de moda Algo de costura Pero ¿sabes qué? Me cuesta mucho trabajo coser Y no tengo los medios para poder hacer lo que a mí me gusta Ya, no te preocupes Vas a hacer un saco de temporada Un blusón ¿Y qué crees que vas a usar? ¡Tus tijeras! Una greda o gis desastre ¿Por qué es el gis desastre? Porque lo podemos manejar en las telas Y no nos deja residuos Porque lo que vamos a hacer Va a ser sin máquina Sin una aguja Y te va a quedar bellísimo Y tu cinta de medir Eso sí, yo creo que si no la tienes Pues en algún lugar Donde vendan cosas de mercería Puedes comprar También te venden la greda Y tenemos nuestras hermosas tijeras Y lo más importante Que vas a ver Qué cosa tan bella Hacemos Con este tipo de tela ¿Cuál tela te aconsejo? Bueno, yo te aconsejo Una tela que sea un poliéster Porque el poliéster no deja Hebritas No deja residuos Y simplemente con tu tijera Lo vas a hacer ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos un disco Un círculo De unos 18 centímetros De unos 18 centímetros Que lo vamos a hacer Con una tapa que tengas en tu cocina En un simple cartoncillo Este Mide de lado a lado 18 centímetros Que no se te olvide Para nosotros es muy importante Este punto Donde se cruzan Estas líneas Y ahorita Te voy a explicar Por qué De la parte Donde empieza Tu tela En donde te la midieron Vamos a marcar 20 centímetros Aquí la marcamos Con tu greda Que va a quedar aquí Muy bien Porque esa la puedes Después de que ya hagas Lo que te voy a decir Ya la puedes Con tu mano Una brochita La puedes quitar A donde te marco 10 18 O 20 Dependiendo De lo ancho De tu espalda Volvemos a marcar Otra línea Y aquí nos queda Nos va a quedar Como una L Fíjate bien Ahí la voy a remarcar Muy bien Para que te des cuenta ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ladito Nuestra hermosa cinta Y nos va a servir El vértice de esto Para ahí Marcar Lo que es Nuestro Aquí lo prendemos Con un alfiler Para que no se nos mueva ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a Marcar Nuestro Círculo El círculo Tú márcalo muy bien Tú no te apures Por más que Que quieras Este Con otro tipo de cosa Se marca muy feo La tela Pero este gis Esta grera Es suficiente Para que tú la marques Ahorita la voy a quitar Y vas a ver Que ya queda marcado El círculo Ya lo viste Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prender Un poquito Nuestra tela Con nuestros alfileres ¿Sabes por qué? Para que no Se mueva Aquí le ponemos Otro Y le vamos a poner En el centro Del círculo Le vamos a poner Otro alfiler Vamos a hacer A un lado Lo que tenemos Hacemos nuestra Agreda De un ladito Y ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que va a hacer Rocinha Va a hacerle Un piquetito Aquí A la tela Aquí Que no Te de miedo Tú Córtale Nada más No vayas a cortarlo De abajo Tú velo cortando Y aquí Lo vamos a ir cortando Por donde nos señale Nuestra tela Aquí la hacemos Un poquito acá Sobre todo para que tengan La mayor facilidad Para irla cortando Aquí ya la viste Se ve Perfectamente Por donde marcamos El círculo Aquí La vamos cortando Aquí va Lo blanquito Que es donde Donde Marcamos Con la agreda Aquí Hasta Terminar Aquí está Y ¿Qué crees? Ya está Tu saco De primavera Ya aquí Está el círculo Ya lo cortamos Acuérdate Veinte centímetros De donde Empieza tu tela Hasta donde Empieza el círculo Y veinte centímetros Porque está Este lado Va a ser El tamaño De tu espalda Porque aquí Vas a meter Tus hermosos brazos Para Tener Un saco Hermoso De primavera Fíjate Qué hermoso Quedó el saco Porque te va a quedar A desnivel Y vas a meter Tus manos En esta parte Y quién crees Que lo va a lucir Pues lo vas a lucir Tú Va a quedar Precioso Lo puedes hacer En muchísimos colores Rocina se lo va a poner Aunque no le queda Con la ropa que trae Pero Rocina Se lo va a poner Para que veas Qué hermoso queda Este saco Sin costura Sin agujas Y con tus poderosas tijeras Ya sabes Que aquí vas a aprender Cosas nuevas Acuérdate En YouTube La Casa de Rocina Y en el Face Avísale a tus amigas Que te estoy enseñando A que tengas Nueva ropa Sin máquina Y nos vemos En la próxima Con la ropa 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 Con la ropa